Estás viendo EN Televisión. Cada fin de semana se nota el activismo de los diferentes partidos, sobre todo en el interior. Mundo tiene el interés de darle seguimiento de cerca a cada uno de esos. De esos partidos y candidatos. Mire, hombre, usted sabe que en las últimas dos semanas la oposición ha estado acusando a Luis Abinader y al gobierno del PRM de estar utilizando los fondos del Estado y violando la ley de partidos. Por ejemplo, ahí la imagen que vimos la semana pasada saliendo una camioneta con un logo de una candidata de un cuartel, que claramente es una violación, que por cierto, como dijimos ahorita, la justa de estar electora reclamó que eso no se siguiera haciendo. También está el hecho de que supuestamente, usted me aclarará eso ahorita, la ley de partidos prohíbe que haya inauguraciones 40 días antes del proceso electoral y que en consecuencia se ha regulado la ley. Y también la semana pasada, el ex vicepresidente de la República, Rafael Albulquerque, denunció que el gobierno emitió una cantidad exuberante de bonos y además para que caducaran después de las elecciones con la intención de cambiar bonos por votos. Bueno, pues, al presidente Luis Abinader lo interpelaron sobre ese tema y él dijo que no, que lo que pasa es que la oposición está desesperada. Vamos a ver las declaraciones. Nosotros hemos respetado la ley electoral. La hemos respetado a tal punto que explícitamente decía que no se podían hacer actividades públicas ni caravanas. Nosotros no lo hicimos hasta que la ley nos lo permitiera. Y la ley muy clara nos permite, y lo dice específicamente, taxativamente, que podemos hacer los 60 días antes de la presidencia. Actualmente, el presidente de esta comisión lo es el actual presidente del Senado, Ricardo, que fue el presidente de esta comisión, mi acuerdo. Y Antonio, el senador, también de esta provincia fue parte. Antonio, el senador, puede perfectamente acercar eso. Eso no pasa a todos los resultados. La ley lo establece claramente y se para. El gobierno municipal, el gobierno central, el gobierno municipal tiene hasta 40 días, tiene que aceptar 40 días antes de las elecciones para inaugurar. El gobierno central, 60 días antes de la presidencia. Y luego vamos a la presidencia. ¿Ustedes se imaginan un centro de salud que se terminó su construcción en enero y que tenga que esperar hasta después de mayo para aportar el funcionamiento? O sea, eso es lo más absurdo que ha podido inventarse la presidencia. Nosotros le tenemos que leer a la ley. Raramente es imposible la resolución de esa junta, porque haya por preparar 40 días para cumplir, y 60 días para cumplir. El único partido que ha respetado la ley electoral y el único candidato que lo ha respetado como nosotros. Nosotros no la respetaron haciendo caravana desde hace año y medio. Y nosotros empezamos a hacer caravana. Ahora, señores, yo les quiero decir que tiene que ser democrático. Lo que va a venir en febrero y después se va a repetir en mayo. Es una derrota. Eso ellos lo tienen por hacer. Es una derrota, en algunos casos sin precedentes de la historia electoral dominicana. Nosotros estamos dando... Bueno, mire, don Frey, por supuesto, ahí está la declaración del presidente de la República que dice que no está violando la ley. Y yo creo que la está respetando. Que no está usando los fondos del Estado. Yo creo que no lo está utilizando. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo lo de la ley no sé. Ahí podemos discutirlo, porque hay un tema de 60 días, que yo no manejo eso. Y eso, usted, abogado, se lo creo. Ahora, lo del uso de los fondos del Estado, eso es una barbaridad. Ha dado pensiones, que eso no tiene madre. La gente que no se lo merece. Botellas, que eso no tiene madre. Ha comprado a todos los partiditos. Bueno, vimos la imagen donde usaron un cuartel como un asunto de campaña, haciendo campaña con los cuarteles. Hasta los militares lo están dañando. Pero, en esta semana, este fin de semana, el presidente Leónel Fernández le respondió a Luis Abinader y le dijo que el que está desesperado es él. Vamos a ver. ...carretero Gonzalo, Sabra Grande de Boyan. ¡Sí! 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 Y eso, los tramos carreteros lo vamos a hacer. Ustedes saben que lo que nosotros decimos se cumple. Nosotros, los prometidos, se cumplen. Otros prometen y no cumplen. Y cuando la duran, la duran a medias. El pueblo sabe exactamente dónde está el retroceso y dónde está el progreso en la República. El presidente, el presidente de la República dijo ayer unas palabras sencillamente desafortunadas. Él dijo que la oposición está desesperada. Y yo creo que cuando él dijo esas palabras, se estaba mirando ante un espejo y veía reflejada su propia imagen. el que estaba desesperado es él. Nos pedía que nosotros en la oposición, que la fuerza del pueblo, que el Partido de la Liberación Dominicana o el PRD, el PIS, el PQDC, entendamos que ya ellos tienen mayor absoluta. Creo que se ha equivocado el presidente. Si estuviera aquí en Veragua se daría cuenta lo que le va a ocurrir en febrero y en mayo. Porque esta es esta es la verdadera expresión popular, la que está le siento de las entrañas del pueblo dominicano porque está sufriendo, está padeciendo, está angustiado frente a un gobierno incompetente, frente a un gobierno improvisador y frente a un gobierno insensible ante las necesidades. Bueno, mundo, ahí está su discurso. Ese sí le gustó. No, no, los dos, yo lo respeto. Ahora, ¿en cuál yo creo el tema? En el último. Yo le digo, mire, don Freddy, usted lo dijo ahorita, no yo, y lo dijo la iglesia. La gente, hay altas preocupaciones por el alto nivel de delincuencia y además el costo de la vida, el desempleo y toda la variable económica está en el suelo. Mire, mundo, antes de irnos, decirle a nuestros televidentes que a partir de mañana, hoy mismo, la Super 7, ahora la Super 7, transmisiones especiales, digo, el Canal 31, el Canal 35 también. Claro, claro. Transmisión especiales desde Madrid, España, de la Feria Fitur de Turismo donde República Dominicana tiene la bandera alta recibiendo el liderazgo del turismo de la región. Allí estarán los compañeros Daniel Cántara, Luisín Mejía, Johanna Valenzuela, Luis José Chávez y José María Reyes haciendo una transmisión que va a ser de mucho interés para nosotros y para ustedes. No es por nada, hombre. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!